Sí, abuelo. Pinar. Yo también estoy embarazada. ¿Qué? ¿Pinar? Pero con Onur decidimos acelerar el proceso de divorcio. ¿De qué hablas, Pinar? Abuela, tranquilo. Abuelo. Padre, siéntese, por favor. ¿Me quieres matar de mi corazón? Y voy a tener el bebé. ¿Qué demonios es eso? Tú suéltame, déjame. Cálmese. Pero, Pinar, tenías que ser tan brusca para contarlo. ¿Acaso no eran amigos? ¿Ahora qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Creen que estas cosas son juegos de niños? Si van a tener un hijo, ¿por qué quieres divorciarte de él ahora? Ese es el punto. Como sea, abuelo. No quiero hacerte enojar más. Por eso me voy a... Me vas a convertir en un asesino. ¿Dónde crees que he vencido? Abuelo, tómalo con calma. Padre, por favor, siéntese. Siéntese. Asiento, abuelo. ¿Qué significa todo esto? ¿Ustedes lo sabían? ¿Qué intenta hacer esta viñita ahora? Abuelo, tienes que calmarte. Hazlo por tu salud. Es imposible en esta casa, hija. Ustedes no me dejan.